Chico nuevo en la España de Luis Enrique, Aymeric Laporte. Comenzamos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Antes de nada, como siempre, tres sencillísimos pasos. No os olvidéis de ellos, darle like al vídeo, suscribíos y después comentad. El vídeo va sobre la convocatoria de Aymeric Laporte con la selección española, porque sí, ya lo puede hacer. La selección española de Luis Enrique ya puede convocar a Laporte para la próxima Eurocopa. ¿Por qué? Bueno, la noticia es alta del diario Marca, en el que hablan de que Luis Enrique le pidió a Luis Rubiales y a Molina, director deportivo de la selección española, que hablasen con el CSD para ver si es posible o no convocar finalmente a Luis Enrique. En el CSD el presidente es José Manuel Franco, que era el secretario general del PSOE en Madrid. Bueno, esta es una historia al margen. Antes era el Nilo Lozano, pues el Nilo Lozano se fue a la lista del PSOE en Madrid y pusieron también a otro del PSOE, como es José Manuel Franco, que ha dicho que, ok, que para adelante. En el Consejo de Ministros han reunido, han dado luz verde y con la publicación en el BOE ya será oficial que Aymeric Laporte pueda ser convocado con la selección española. Y ese es el tema en cuestión, por lo que Laporte puede ser convocado con España, porque todos sabéis que es francés, de Allem, para ser un poquito más exactos, en la provincia de Aquitania, en el sur de Francia más o menos, os pongo en pantalla el mapa para que ubiquéis dónde está la población en la que nació el bueno de Aymeric Laporte, pero ya podrá ser convocado con la selección española. No es el mismo caso que ocurría con Munir, por ejemplo. Munir tiene la nacionalidad española, nació de hecho en Madrid, pero por ascendencia es marroquí. Y ya debutó con España, pero finalmente pudo ser alineado con Marruecos porque en la FIFA sacaron un dictamen en el que los jugadores que debutaban siendo menores de 21 años y que en esa fecha no habían jugado al menos 5 partidos, podían cambiar de selección porque estaban viendo que selecciones un poquito más potentes lo hacían así para que luego no se les capasen jóvenes talentos, como por ejemplo en el caso de España. También ocurrió con Bojan Kirkic, que España rápidamente le inscribió ahí y no pudo jugar luego con Serbia. En el caso de Laporte, España ha acelerado los papeles, no ha querido Deschamps o no le ve Deschamps como un jugador importante para la selección francesa y por tanto ha dicho no cuento con él. España se ha puesto manos a la obra y finalmente sí podrá hacerlo. De hecho ya viene de un poquito más atrás de cuando estaba Julien Lopetegui, que ya tenía la intención de convocarlo con la selección para el anterior mundial, pero todos sabéis dónde acabó Lopetegui y finalmente no hubo ese tema de que Laporte pudiera venir aquí. De hecho Laporte ha sido convocado ya con la selección absoluta de Francia para entrenar por lo menos, no ha llegado a debutar y por tanto ahí tiene el permiso la selección y viendo con la FIFA han intentado hablar, según nos comenta Marca, y han dado luz verde hacia adelante así que no va a haber problema en ese sentido, aunque Laporte ya sabéis que ha jugado desde sub-17 hasta sub-21 con la selección francesa, pero eso no interrumpe porque tiene que ser oficialidad y tienes que al menos tener más de 21 años y si tienes menos de 21, pues jugar por lo menos más de 5 partidos para que no vean, por ejemplo el caso de Munir con España o el caso también que os dije de Bojan Kirkic, aunque Bojan Kirkic no se pudo librar y ha tenido que ser convocable únicamente con la selección española. Y hombre, es cierto que Luis Enrique todavía no ha dado la lista de convocados para la Eurocopa, que la dará supuestamente a finales del mes de mayo, pero porque al día 1 de junio es cuando tienen que tener todas las selecciones ya su lista. Además este año se incrementa el número, puedes tener hasta 26 convocados por el tema del coronavirus, porque oye, puede afectarte el que haya algún positivo y que te quedes mucho más mermado de cara a la Eurocopa, porque además no va a haber tiempo de cuarentenas de plantillas, sino que será como hace en primera división, que es barrido de PCRs y los negativos a jugar y los positivos en cuarentena, por lo que si llevas 23, pues igual te habéis perjudicado y no quieren que una cita como esta se vea así, por lo que más posibilidades aún de que haya más centrales en la convocatoria, y porque además, yo os lo digo, Alaport va a ir en la convocatoria de la selección española, porque si no, no tiene sentido todo esto. En el diario Marca nos informan que es Luis Enrique quien pide que Alaport sea nacionalizado, por lo que oye, sería una auténtica locura que si le han nacionalizado y se han movido en todo esto, pues finalmente no le lleven, así que yo doy por hecho que sí que Luis Enrique lo va a llevar. Es un caso también, y os ponía el ejemplo antes de Boyan Kirkic y de Munir, os pongo el ejemplo en este caso mucho más real, porque era un jugador que no era español, que no nació en España, pero que se nacionalizó, como el caso de Diego Costa, por ejemplo, que la verdad no tuvo buen rendimiento con la selección española y no fue la noticia, o no dio la nota tan buena como esperábamos con Vicente del Bosque, que además luego le estuvo convocando varias veces en las que, pues oye, quizás por merecimientos no lo merecía, pero como hizo ese esfuerzo, pues finalmente le llevó. Así que yo creo que en el caso de Alaport, que hace el esfuerzo esta vez, de tener la nacionalidad española y dar su visto bueno para convocarle, pues así yo creo que lo harán. Otra cosa es ya el debate de cada cual, de si le llevarías o no le llevarías, hay los más puristas que van a decirte que como no ha nacido en territorio español y no es pata negra, por así decirlo, no lo van a llevar, y otros que lo ven, pues oye, que ha jugado con el sentimiento de la selección, por así decirlo, porque como lo ha querido Francia, viene con España, pues oye, será válido totalmente, pero bueno, aquí hay que medir si nos interesa deportivamente tener a Alaport, o si nos interesa tener un poquito más de orgullo y que igual no tenga nivel. Para mí, yo creo que Emilio Laporte tiene nivel para poder ser titular en esta selección española, porque además yo creo que la selección española, donde más flojo va es en el centro de la zaga, y ahí yo creo que Laporte, central, zurdo, limpio, que también, oye, pues sí, está ahí Pau Torres, que aunque no esté jugando mucho este año con el Manchester City, porque está jugando mucho más en Stones o Rubén Díaz, yo creo que es un jugador que le da un salto de calidad a la selección española. Aunque bueno, no va a poder llegar a la Eurocopa, porque ha estado lesionado todo el año, pero el caso de Ansu Fati, que probablemente sería el mejor jugador de la selección española durante el tramo de inicio de liga, que es cuando pudo competir, no nació en España, nació en Guinea, y en Guinea-Bissau, para ser un poquito más exactos, y todos yo creo que le hubiésemos llevado a la selección. Para mí, y es mi opinión personal, yo creo que no hay que mirar el DNI como tal, porque además no te estás jugando otra cosa que una competición internacional de fútbol, en el que además yo creo que si tiene nivel para poder competir, yo tiraría para adelante con él, sea Laporte, sea Diego Costa, sea Ansu Fati, o sea el que sea. Pero bueno, eso va a ser debate ya para vosotros, y eso quiero conocer aquí abajo vuestra opinión. ¿Llevaríais a Laporte con la selección española? ¿Os parece bien lo que ha hecho Rubiales, lo que ha hecho Molina, o lo que ha pedido, mejor dicho, Luis Enrique, para convocarlo? Bueno, dejar aquí vuestra opinión abajo, y aquí os voy a decir los centrales que hay ahora mismo en Liza para poder ir a la Eurocopa, para que tengáis un poco más de contexto y veáis si merece la pena o no convocar a Aymeric Laporte. En la última lista Luis Enrique llevó cuatro integrantes, Erick García, Íñigo Martínez, Diego Llorente y Sergio Ramos. Habitualmente también va Pau Torres, aunque estaba lesionado en esa lista y no fue convocado, pero luego hay otros nombres que también pueden entrar en esa terna. Por ejemplo, Raúl Albiol, que lo han llevado bastantes veces convocado, también puede estar ahí Nacho Fernández, el central del Real Madrid, Marc Bartra, el central del Betis, Mario Hermoso, que aunque actúa como lateral izquierdo a veces, también puede actuar en esa posición. El caso también muy parecido de Mingueza, que puede ser central lateral, Azpilicueta, que os voy a decir, que también, aunque yo creo que puede ir más bien como lateral derecho, y luego ya otros jugadores estilo Geray, el del Athletic, también su compañero Unai Núñez, Aritxel Ustondo, de la Real Sociedad, que al principio de la liga estaba a un nivel tremendo, y luego otros nombres que, aunque no hayan estado como tal, el caso de Pablo Marí, el central del Arsenal. Y ahora, como siempre, llega vuestro turno. Si el vídeo os ha gustado, ahí quiero que le deis a like, suscribíos para que la comunidad continúe con su crecimiento y lleguemos más pronto que tarde al próximo objetivo del canal, que son los 1.200 suscriptores, y después dejadme vuestra opinión. Como os pregunto por ahí Merit Laporte, me gustaría saber si le llevaríais convocado con la selección, y si os parece bien todo este trámite de que jugadores que igual no hayan nacido en España puedan ir convocados con la roja. Así que, muchas gracias como siempre, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!